La verdad es que quiere pasar a la historia gobernando por decreto ley, y por decreto ley solamente es en casos excepcionales, ¿no? Es decir, tú gobiernas, tienes que saber gobernar, ejecutar, y él, yo creo que lo que quiere es, de alguna forma, contentar a una parte de su electorado y a las comunidades autónomas, porque 9.000 millones de euros que quiere poner ahora mismo, quiere conceder sobre todo a las comunidades autónomas, eso va a suponer crear un gran déficit para las comunidades autónomas y para la comunidad de este país. Pero claro, si solo tienes 84 diputados, y todos los que te apoyan son partidos frankenstein extraños, que lo que te piden son barbaridades, sí, puedes ir haciendo concesiones, pero hay un momento en que gobernar, gobernar, lo que se dice gobernar, fácil no es, ¿no? No, es que no puede gobernar, y como no puede gobernar, tira de decreto. Vaya. Y bueno, pues si le quedan estos tres meses, y tres meses tiras de decreto, pues la verdad, lo único que va a conseguir, pues que no vaya a su favor, desde luego que no vaya a su favor. Lucio, ¿puede romper algo?